Y a muy pocos días del evento de desarrolladores de Apple, el Worldwide Developers Conference, presenta muchas ilusiones. Tendremos finalmente las gafas de realidad virtual. Sin embargo, uno de los puntos interesantísimos que han sucedido durante el 2023 es la llegada de los sistemas conversacionales basados en inteligencia artificial. ChatGPT irrumpió en todos los servicios. Y entre los tres grandes, tal vez Apple es el que peor está en este momento en particular. En mi opinión personal, Microsoft acaba de aplastar directamente a la competencia, entre ellos a Apple. Así que analicemos el mercado actual, la integración, en un nuevo episodio en tu canal del universo Apple en habla hispana. La manzana mordida. Comencemos. Podríamos comenzar analizando, proyectando y definiendo el producto de nuestros sueños, pero es altamente probable que ya se haya presentado hace muy pocos días. Mira, vamos a partir de la premisa de lo que los usuarios soñamos. Un sistema conversacional en el cual podamos seguir el hilo sin tener que redefinir los contextos. En el que todas las acciones que decidamos puedan aplicarse a lo largo de todo el ecosistema. Para poder interactuar naturalmente con nuestras unidades de la manera más, digamos, fácil. E incluso me gustaría agregar el concepto de divertida. En la que si queremos cambiar el fondo, ajustar el brillo, enviar un mensaje, comunicarnos. Pero lo más interesante de un trabajo en un ecosistema es que podamos decidir en nuestro iPad, en nuestro Watch, en nuestro iPhone. Cualquier decisión que también se pueda aplicar en otras partes de nuestro equipo de trabajo. Como por ejemplo en nuestro Mac o decidir en nuestro iPhone y que afecte a nuestro iPad. Ese tipo de vinculación en la cual podamos retomar conversaciones o ir trabajando continuamente sin que perdamos el hilo. Me parece que es un sueño. Está bien, todos soñamos con Jarvis y con Iron Man y esa idea que originalmente era el proyecto de Siri. Sin embargo, se quedó en un proyecto y no evolucionó. Sabemos que hay tres grandes competidores en la industria. Uno es Apple, el otro es Google y probablemente el tercero que venía de atrás y absolutamente inesperado era Microsoft. A ver, vamos a ubicarnos primero que nada en Google. Acaba de terminar su Google I.O. 2023 donde sí, claro, Microsoft venía pegando tan fuerte que no le quedó otra que adaptarse. Presentaron Bard dentro de, y teniendo en cuenta que tiene varias unidades de negocio, dentro de su principal unidad de negocio que es el buscador, Google Search. A ver, le falta, está bien, pero la integración va avanzando. La segunda unidad de negocios en la cual domina definitivamente el mercado es Gmail. Y bueno, Bardi y los asistentes están directamente vinculados. Quiere decir que si empezás a interactuar dentro del motor de búsquedas potenciado por IA de Google, podés luego enviarlo a Gmail para contestar un mail o para redactar uno nuevo. Pero la otra gran unidad de negocios de Google es Workspace, que es, digamos, su paquete de oficina en el cual podrías crear documentos, utilizar este asistente para poder proyectar planillas de cálculos o, es más, crear presentaciones, diapositivas, incluso generando, bueno, gráficos, imágenes, fotografías. Me parece una muy buena aproximación, sin embargo, no hay ninguna duda, tenemos un claro ganador y me gustaría analizarlo históricamente. Microsoft venía del patético liderazgo de Steve Ballmer, un CEO que no entendía nada, que se perdió con la industria y que despreció también a sus propios usuarios. Sin embargo, tomó Satya Nadella y yo quiero en este pequeño video hacer un homenaje a una persona que entendió todo, que se puso en la industria, que valoró a Linux, que valoró la competencia saludable, un caballero. Voy a hacerte varios comentarios a lo largo de la presentación en la que tuvo grandes imágenes de respeto hacia Apple, hacia la competencia, hacia el resto de la industria. Es una persona que entendió, y tengan en cuenta esto, vamos a comenzar el análisis desde la parte más importante, los motores de búsqueda. Microsoft venía detrás, Google totalmente liderando la industria, sin embargo, Microsoft entendió a dónde apuntaba el mundo y generó una alianza inteligentísima con OpenAI. Sí, hoy es el que mejor ha interpretado cómo vincular a ChatGPT con el motor de búsquedas. Y desde atrás, Bing, bueno, creció tanto que hoy probablemente sea la mejor experiencia de la industria. Y un navegador que actualmente está potenciado por el mismo motor que Google, porque es Chrome, es Chromium el motor. Vos usando Edge podés acceder, aunque no tengas cuenta de Microsoft a Bing y todo su potencial. Es una interpretación genial y te digo, se ha puesto como un competidor en el mercado de las búsquedas muy fuerte, hoy generando la mejor experiencia, en mi opinión. Pero no se olviden, Microsoft tiene las mismas unidades de negocio desde antes que Google. Su paquete de oficina, Office, no solamente es el más poderoso y el más popular del mundo, sino que además es el que mejor ha interpretado y lanzaron, hace algunas semanas, Copilot. A ver, te permite, escucha esto. Es genial. A partir de una búsqueda, podrías enviarla a un documento. Analizando tus documentos, puede buscar patrones y desde muchos docs. En particular, crearte nuevos resúmenes, buscar cuántas veces mencionaste un tema, analizar todas tus planillas de cálculo en Excel y generar una nueva planilla en base al patrón que vos le sugeriste. Es estupendo. Pero también PowerPoint, el popular sistema de presentaciones de Microsoft, se vio potenciado por los sistemas de EI. A ver, Copilot es brillante, pero hace muy pocos días fue el evento de desarrolladores de Microsoft. Recuerden, estamos esperando el de Apple, estamos a muy pocos días y sin embargo, el de Microsoft, que se llama Microsoft Build, fue excepcional. Mirá, te comenté que Satya Nadella es un caballero. Pero comenzó hablando del dream de las computadoras, de qué soñamos, con un análisis desde sus orígenes, pasando por Tim Berners-Lee, la web, digamos, hasta representar que uno de los momentos importantes de la historia fue el iPhone. O sea, es un caballero. Y luego, mostrando a ChatGPT en un iPhone, una de las mejores integraciones. Lo reconozco como un caballero, pero ¿cuál es el punto? Presentar a un Copilot para todo Windows. Es decir, la experiencia que soñamos. Un ecosistema vinculado en el que podés interactuar con tu sistema operativo. Y decirte, ayúdame a enfocarme. Y te cambia, por ejemplo, el tema, te cambia el color, te pone un timer para ver cuánto tiempo podés vincularte en un tema, te abre el código y ahí te pones a trabajar. Es excepcional. Un brillante panel lateral te permite una experiencia conjunta en la que podés, por ejemplo, agarrar un documento de tu explorador de archivos, arrastrarlo y pedirte que te lo resuma. Y luego, con ese contenido, crear nuevos documentos, copiar y pegar en un mail. Podés pedir que genere contenidos, podés... Y esta parte me gustó mucho más. Porque si vos lo analizás en un ecosistema, probablemente basado en la misma empresa que tiene software propio, pensaríamos que Copilot analiza exclusivamente a software de Microsoft. Pero no. Te dicen, esto va a funcionar con todas las aplicaciones que tengas en tu sistema. Y muestran un ejemplo que es buenísimo. Quiero relajarme y enfocarme con música. Claro, le dice el Copilot. Y le abre Spotify, es decir, un software de terceras partes, y le genera el mood, el clima para que pueda trabajar. Es más, le ayuda a crear un logo en Adobe, que es otra empresa. Y luego ese logo se lo permite enviar en un mail o en un chat para poder vincularse con su equipo de trabajo. Es la integración que soñamos. Y mira, te voy a decir algo más. Presentaron el plugin de Bing al revés. O sea, ellos utilizan ChatGPT dentro de Bing, ¿por qué no llevar Bing a ChatGPT? Y el plugin de vinculación para búsquedas en la web en tiempo real está potenciado por Bing. Realmente, ganaron. Debo reconocer que es lo que soñamos. Cumple con todas las marcas que habíamos pedido. Originalmente, cuando empezó este episodio, hablando del sueño. Es lo más parecido. Y Apple, ¿qué estamos esperando? Sí, en el Worldwide Developers Conference tenemos la ilusión del lanzamiento de las gafas de realidad virtual. Sin embargo, en esta carrera, por mejorar la experiencia, donde podamos hablar libremente y entender el hilo de la conversación por contexto. Si estoy hablando de algo, es evidente que me sigo refiriendo a lo mismo. Y lo interesante sería que sea permanente en el tiempo. Porque yo le puedo decir, ¿te acordás que hace unos días hablamos de este tema? ¿Qué me recomendás que haga? Y que te diga, bueno, ahora que lo pienso, el ahorro de batería podría estar y que genere acciones en mis unidades. Pero bueno, es mi opinión y mis sueños. Espero que participes con tus propias opiniones, dando tu punto de vista de cómo podemos mejorar la experiencia para que todos tengamos realmente cumplidos nuestros sueños de interacción con las unidades. Así que participá con tus comentarios y si este episodio te gustó, podrías regalarnos un like, comentar, suscribirte y tené en cuenta en la caja de descripción está toda la información que tenemos una comunidad activa, La Manzana Mordida Plus, con sorteos increíbles como estos Airpods que te los recomiendo, pero además tenemos sorteos todos los meses. Un podcast exclusivo, cursos de todo tipo. Se viene uno de Final Cut Pro para iPad, todo incluido en el servicio. Además tenemos un grupo de Telegram para todas tus dudas. Bueno, como te decía, la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!